Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. En efecto, resulta que tres jóvenes deportistas muertas y una más con lesiones de consideración es el saldo preliminar que arrojó la volcadura de un vehículo en el que viajaban integrantes del equipo femenil de baloncesto del municipio de Santa Cruz y Tundugia, en la región de la Mixteca de Oaxaca. Estos lamentables hechos ocurrieron alrededor de las 13.40 horas de este miércoles en inmediaciones de la agencia de Santiago El Mesón, perteneciente al municipio de San Andrés Cabecera Nueva, así lo reportaron autoridades estatales y municipales. Representantes de San Andrés Cabecera Nueva indicaron que les fue notificada la volcadura de un vehículo tipo Centra de color negro, lo que se tradujo en el fallecimiento en el lugar de tres jóvenes mujeres. Agregaron que, al lugar de los hechos, fueron movilizados elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes tenían programado llevar los cuerpos al Palacio Municipal de Santa Cruz y Tundugia para la práctica de la necropsia de ley. Mientras tanto, las autoridades municipales de Santa Cruz y Tundugia confirmaron los hechos durante la tarde de ayer, al tiempo que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, publicó en sus redes sociales un mensaje de condolencias a las 21.45 horas. Las víctimas mortales fueron identificadas como Alicia Zúñiga Jiménez, originaria del centro de Itundugia, Azucena Aparicio, oriunda de la comunidad de Nuevo Allende, Itundugia, y Yasmín Hernández Becerril, refuerzo del equipo, oriunda de la ciudad de Oaxaca. Una joven más, Rebeca Cisneros Jiménez, resultó lesionada y, según autoridades de Santa Cruz y Tundugia, su estado de salud fue reportado como estable en el hospital de Putla, Villa de Guerrero, cabecera distrital. Al momento del accidente, las y los ocupantes del vehículo se dirigían a San Antonio, a Toyaquillo, una comunidad situada aproximadamente una hora y media desde Itundugia, donde jugarían un torneo con motivo de las fiestas patronales. Ese es el reporte que tenemos.